Muy buenas a todos gente, estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en el mapa de Moff of the Dayaz en Black Ops 3 Si chavales, esto es una modificación que acabo de encontrar y la verdad que estamos en el puente de Moff of the Dayaz Así más o menos podemos ver como es el puente de Moff of the Dayaz en Black Ops 3 de PC, la verdad que es una pasada Bueno, vamos a mirar en detalle ahora como sería todo, es muy pequeñito el mapa como podéis ver, bastante pequeño Y hay bastantes sorpresitas interesantes, como por ejemplo estas sillas eléctricas, que la verdad que el mapa vale 100.000 Obviamente no lo voy a acabar entero, solo voy a hacer unas cuantas rondas, es un vídeo cortito para que veáis como podía ser el puente de Moff of the Dayaz en Black Ops 3 Y ya cuando, si sacan Moff of the Dayaz remasterizado o algo, ya lo subiré al canal, cuando encuentre algún, aunque haya alguna parte del mapa o algo Yo os lo subiré al canal para que veáis como van avanzando en este tipo de cosas, así que la verdad que está bastante guay Vamos a tirar de caja, como podéis ver también está cambiada, es la caja de Moff of the Dayaz Así que vamos a ver, como podéis ver están todas las armas de Black Ops, me acabo de tocar la Raigan Esta me la va a guardar Y bueno, como podéis ver en mapas es pequeñito Aquí, cherry, ¿ves? están todas las bebidas aquí Es como un challenge, ¿vale? del puente nada más Eso sí, lo único que se han pasado bastante en lo que sería el final del mapa, obviamente es que para terminar eso es que es casi una hora de vídeo Y es que es bastante Como digo, si encuentro algún Algún mod, así Aunque sea una parte de Moff of the Dayaz, porque obviamente que hagan el mapa entero es complicado Ya lo subiré al canal, a mí la verdad que me encantaría, ¿eh? Si encuentro algún vídeo por ahí, algún, digo vídeo Algún mod, lo subiré al canal Así que eso Y obviamente, bueno, la pistola esta también es de Black Ops 2, como podéis ver La verdad que aquellos que habéis jugado al Black Ops 2, ya sean Playcres o en Xbox La verdad que es una pasada, son recuerdos y oye, que la verdad que te lo pasabas bien, ¿no? Yo de hecho, al único que no jugué mucho fue al Origins Jugué un poco, pero muy poquito Pero este mapa, la verdad que es que era grande Imaginaos, para que hagan una remasterización de este aquí en Black Ops 3 Sería impresionante, yo creo que... Que vamos, o sea, para jugarlo aquí, una pasada Bueno, vamos a tirar una vez más de caja A ver qué nos puede tocar Madre mía, la LSAT Mira, esta me gusta Como podéis ver, es que la han hecho perfecta No sé si... ¿Algún detalle, tío? ¿Le falta? Pero es que está igual el sonido y todo, como podéis escuchar Está igualito Igual el sonido, es un poco más agudo este Quiero que me lo pongáis por los comentarios, el sonido Yo lo escucho más agudo Pero bueno, aún así está bastante guay, ¿eh? Vamos a pillarnos el espizco ahora cuando podamos Y el titán, importante Bueno, pues eso, no lo voy a hacer entero porque ya que es muy largo y... Sería larguísimo el vídeo, ¿vale? Y una persona, pues... No es tan divertido como jugar dos Por eso os creo que este vídeo así rapidito Para que veáis, pues, cómo es el mapa Y bueno, si os gusta este tipo de vídeos Dejadme un buen like y suscribiros al canal Si os gusta este contenido Porque a mí, la verdad que... Me lo pasé bastante guay grabando este tipo de cosas Y la verdad que nos mola a todos, ¿no? Vamos a aprovechar por dos No vamos a coger la máquina Vamos a aprovechar con esta ¡Ups! Casi me matan Vale, casi me matan, ¿eh? Hay que tener cuidado porque... ¡Uff! Está igual al canto Me voy a pillar el titán ahora Vale, 2600 Vamos a pillarnos el titán Y bastante importante la speedcola Lo demás, bueno Ya con el rato nos lo pillaremos Vale, vamos a usar esta ahora Y es que, como podéis ver, está chulísimo, tío Las sillas eléctricas aquí Está bastante guay A ver algún detalle más que podamos ver por aquí Bueno, vamos a matar a estos Aquí está el pack a van Se me olvidó decirlo No sé si la habéis visto antes Pero ahí está Que por supuesto, si nos toca algún arma Buena, chetada de Blackboard 2 La mejoraremos Por cierto, he estado jugando antes un rato Y he visto bastantes armas de Blackboard 2 Me podría acreber A decir que... Que están casi todas Me ha tocado la MP7 Me ha tocado... Bueno, la lesada ahora La verdad que hay bastantes Que molan Un huevo La Reign Gun Mark II También está O sea que hay bastantes, bastantes La verdad que se la curra Es pequeño el mapa, pero intenso, ¿no? Como diría yo Así que eso Bueno, vamos a intentar Matar estos de aquí Madre mía, es que Tarda en recargar, ¿eh? Ahí está Perfecto Y bueno Pues vamos a pillarnos El Speed Cola Tío, es que cuando podamos ya Lo que no sé Si habrá boss o algo aquí No creo, hombre En boss de día había Pero... Pero aquí no sé Esto vale 3.000 Vale Bueno, antes he jugado dos ronditas Como os he dicho He tirado una de caja A ver cómo era el mapa Y vaya Pues me ha parecido bien Y por eso lo estoy grabando ahora mismo Así que Madre mía Cómo vienen Los zombies cabreados, ¿eh? Vale Antes estamos Hemos estado al canto de morir Cosa que no me ha molado un velo Y no quiero que pase Así que Madre mía, chaval Estamos recargados, ¿eh? Vale Es que le cuesta Le cuesta esta arma Me podría haber pillado Lo que pasa es que esta revienta bastante Vale Madre mía Es que esto es un canteo, ¿eh? O sea, como puedes ver Es que revienta todo Es zombies, tío Sin recargar Encima si tienes especula Lo mejor, ¿sabes? Es lo mejor de la vida Vale, vamos para allá Dos rondas, seis Está guay Vamos para allá Y luego mejoraremos Pack-a-punch A ver algún arma que esté bastante guay Vale Perfecto Vamos a tirar de caja ahora En la siguiente ronda A ver qué armas más nos pueden tocar Alguna que está así chula y tal Por cierto, voy a recargar Es que necesito el speedcola Que me lo voy a pillar ahora Voy a intentar no morir Es que no me molaría un pelo morir ahora, ¿sabes? Quiero intentar hacer unas cuantas ronditas Para que veáis más o menos todo el mapa Y hago un arma mejorada y tal Vale Vamos a pillarnos el speedcola ya Y nos vamos a tirar de caja Me voy a guardar la ray gun De momento Mierda ¿Ves? Es que Menuda diferencia, ¿sabes? Como recarga Vale, perfecto Ahí está Eh... Uf, no sé si tirar, tío Es que esta es muy cheta Y esta también Bueno, de momento igual Nos quedamos así Igual mejoro esta, ¿eh? Cuando tengamos 5.000 Os lo digo Vale, perfecto Es que mira que se le han currado el mapa, ¿eh? Macho, está bastante bien hecho No creo que tarden en hacer el... Algún rozo del mapa de Mofa o de Deoza Aquí en PC Ya que se han sacado esto Podrían haber sacado... Bueno, pueden sacar más bien Algo más Así que yo creo que pueden, ¿eh? Puede costar bastante Os imagináis un mapa de Mofa o de Deoza Aquí en Black Coast Pero entero, ¿eh? Con todas las cosas de... De Mofa o de Dead Reales O sea, eso tiene que ocupar Unas cuantas gigas, ¿eh? Porque serían mejores gráficos Y mejor todo La verdad es que estaría bastante guay Y bueno, disculpadme Porque el volumen Es que siempre lo digo en todos los vídeos No sé si lo he ajustado bien Porque en el programa de grabar Cada juego Tengo un sonido diferente Para que se escuche más o menos Por ejemplo, en Counter Lo tengo más alto Entonces, bueno No sé cómo se escuchará Si muy alto o cómo Pero bueno Espero que no Espero que se esté escuchando guay Así que eso ¡Uop! Cuidado el zombi este, ¿eh? Vale, tenemos 26, ¿eh? No me mola esto ¡Uh! 26 balas, tío Así nos toca munición o algo Porque vamos Vamos a usar la Regan ahora Vamos para allá Pues eso Igual lo hacemos hasta la ronda Más o menos No sé Hasta la 14 o por ahí Así que sea un vídeo bastante decente No vamos a hacer final en mapa Porque es que tampoco Interesa mucho hacerlo Ya que son 100.000 puntos Y que pagas Y ya está, ¿sabes? Lo que importa es el contenido del mapa Así que, bueno Tampoco que me quiero pasar aquí Yo de ronditas Vale, perfecto Muchas gracias, mapa Me hacía falta esto Me hacía bastante Bastante falta Mmm... Mierda, ¿eso qué es? No me jodas No, 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 no No contaba con eso, ¿eh? No contaba con eso Ni de coña Mira, esto nos viene bien Para matar a los demás Ahora nos encargamos Del tonto ese No sé Vamos a pillar ahora Esto matará, ¿eh? No, supongo esto Sí, vale, vale, vale Digo, igual Igual no funciona, ¿sabes? La máquina de muerte Porque en algunas Algunas especialistas No funcionan, tío Los boss Vale, perfecto Bien Uff Estaba nervioso, ¿eh? Madre mía Menos mal Digo, me voy a guardar La máquina Porque pensaba que había algo, tío Tenía el presentimiento De que había algún boss O algo Y no me embalaba un pelo Ya que es mofado de deaz Digo, igual meten algo Por cierto, vamos a Vas a Vas a cambiar de armas ¿En serio? Hostia Esto es muy lento, ¿eh? Esta me la va a cambiar Tú la Maquina de muerte Tú de Bracos 2 Está bastante guay Pero, joder Para moverla Uff Yo no puedo usar eso Para matar a vos Igual viene bien, pero Cuida, ¿eh? Cuida que nos vienen Bastante rápido Los zombies ahora Y con algún bug Seguro que morimos Así que no me mola nada Vale Es que esto es un canteo, macho Una chetada de arma Encima por 2 Vale, vamos a empezar a mejorar ya cosas Vamos a mejorar esta Porque Esta Esta arma no me la voy a quitar de encima Os lo digo O sea Esto mata que no veas ¿Dónde vas, compañero? Vale Vamos a mejorar A ver cómo es el camuflaje Esto me lo voy a quitar Madre mía Hostia, qué guapo, ¿no? Ah, este es el de El de más allá Me parece que se llamaba El de Bracos 2 Pero en naranja De hecho se mueve Oh, qué guapo, eh Tenemos que ir rápido, eh Galil, vale Me gusta Madre mía Esto mata también, eh Uf, mira Chavales Aquí tienes la Galil Otra arma mítica Bastante buena Madre mía Pero estoy de pocas balas, eh Aquí se nos van a juntar Los zombies Y igual palmamos Palmamos Que no sé ni hablar ya Vale No, 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 no Ay, Dios mío Casi morimos Por favor Por favor Regenérate Madre de Dios, gente Eh, no sé si Creíais que iba a morir Estaba ya nervioso Digo Vale, aquí se acaba de terminar el vídeo Pero no Uf Qué justo, tío Qué justo ha ido No lo voy a pillar Voy a pillar en la segunda ronda En la, en la 12 En la 11, perdón Hostia, macho Que, uf Hostia, pero que me han encerrado aquí De una manera Que digo, de aquí no salgo vivo, eh Por cierto, un por dos Vamos a pillar el oro Uf Qué nervios Vamos para allá Vamos a intentar tener cuidado, eh Que no quiero morir ahora yo Y por cierto Me voy a comprar el doble tiro también Vale Este tiempo Muy pocas balas Comparé con la otra Vale, bien Esto sí que me mola Esto nos viene muy bien Es que, encima Con un zombie así Absurdo, eh Un por dos se va Lo que me importa Es que no se vaya de la calavera De momento Vale Perfecto Tenemos bastantes puntos, eh No sé si mejorarla Creo que me da más cargador Sí, sí, sí Tonterías, digo Vamos a pillarla ahora No, puede ser No, puede ser Uf Digo, macrapas, eh Vale, perfecto Ahí está Por cierto, no sé cuánto También está la executioner Otra arma buenísima Que mata un tiro O sea, también está Y no sé si os habéis fijado Pero Abajo En el UD Al lado de donde pone la munición Y tal Sale lo de Blacos 2 Eso mola bastante No me había fijado No sé si vosotros os habíais dado cuenta Pero oye Este arma Con mira y todo, eh La mira es un poco incómoda No me han contado Pero sí Pero bueno Lo que importa Es que mate Y de hecho el camuflaje Es el mismo O sea que no va a cambiar Vale, perfecto Vamos a pillar el doble tiro Ahora en la siguiente ronda Uy, chaval Vamos a tirar de caja Para ver si nos toca Algún arma más Que me parece que la La bebida para tener Cres armas No está Por lo que bueno Uf Casi morimos ahí Me meto por aquí Uy, chaval Es que por aquí también Nos pueden venir No me mola eso Vale, perfecto Un golpe Madre mía Si hay zombies aquí, eh Este mapa Es que imaginaos 100.000 puntos, tío Es que es bastante Si quieres hacer 100.000 puntos Oye, cuidado, eh Como no tengas otra persona Para jugar Está complicado el tema Vale, vamos a tirar otra vez Para que veáis las armas Que nos pueden ir tocando No voy a cogerlas Ya que, bueno Es que tengo esta mejorada Oh sí ¿Qué más daba? Esa pillar estaba La M1927 Uy, este sobral Arma bastante buena, eh Joder Esta arma de Crocall of Duty Pero oye Que mataba bastante, eh Esta también la voy a mejorar Para que veáis Como es mejorada Madre mía Como revienta esto Es que Ya empieza a haber Bastantes zombies Aquí muero No, no muero Por favor No Quítate Ahí está Digo casi, ¿sabes? Casi muero Es que en esos momentos Macho, que parece que vas a morir Pero al final no mueres Oye, por cierto Esto no mata mucho ¿No me han contado? Uh Que justo Vamos a intentar hacer dos ronditas más Uh Muero Aquí sí Nada No he podido Me he quedado enganchado con el spawn del zombie Y bueno, deciros que bueno Tendrían que mejorar eso Los spawns Porque que te reparezcan en el suelo No mola mucho Por lo menos que haya ventanas o algo Podrían haber puesto ventanas Pero bueno Para que veáis como es el El puntete Blackus 2 Remasterizado en Blackus 3 Está bastante guapo La verdad Y se la incurra bastante Aquí sí que chavales Si os gusta este tipo de contenido Meterle un buen like Y suscribiros al canal Para más contenido como este Ya que la verdad Que estoy bastante contento con el canal Ya que bueno Poco a poco va recién de apoyo Así que bueno Si os gusta este contenido Como siempre Un buen like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós